La madre de los menores trata de averiguar la identidad del adolescente que amenazó a sus hijos. La directora ha confirmado que el niño no es de acá del colegio, el niño es del barrio, ya. Entonces, mediante con otros jóvenes pandilleros que subieron acá arriba, a mi hija me lo han atracado en este lado de acá, ya. Entonces agarran y me la apuntan con una cortapluma a mi hija, queriéndole chunzar la barriga. Y donde mi hijo se mete por delante y a mi hijo me lo quiso dar, cuando le amenazó con la cortapluma, mi hijo se cayó hacia el suelo y comenzó a gatearse para pedir ayuda. Mi hija es de 14 años, el otro es de 11 y la otra es de 7 añitos. Estaba en compañía de otra amiga más, que a ella más lo apuntaba con el cuchillo si ellos se movían. No los dejaba pasar para ir a mi casa. Los detenió en medio camino y parece que a mi hija la quiso arrinconar al monte, porque con el cuchillo le dijo, Mariette, no te mueves de acá. Dice que al monte lo quiso arrinconar a mi hija, a mi parecer de mí que quiso abusar de ella.